pues ya dejamos atrás otra semana una semana con el que para mí ha sido uno de los mejores inside star citizen en mucho mucho tiempo nos han enseñado de la zeus y las nuevas pantallas multifunción de las naves cosas que tendremos en la siguiente 3.24.2 pero la semana no ha dado de sí solo eso ha habido más cosas y aquí te las voy a contar como de costumbre así que ponte cómodo que empezamos en especial a los que estáis esperando la zeus bienvenidos a este humilde rinconcito de internet para empezar unas cuantas cosillas rápidas se van a hacer ajustes a muchas naves para ajustar el uso de la energía a raíz de los cambios que tendrá star citizen con la llegada de la gestión de recursos y la ingeniería además de lo que se indica en el post parece que que también van a recibir cambios en el manejo y comportamiento de la nave como por ejemplo la redimer que va a tener una reducción de escudos y armas pero va a recibir una mejora en cuanto a manejo así que es muy posible que todas en general reciban más cambios además de los indicados los cambios los estaréis viendo de fondo son muchas naves entre ellos llama la atención el que digo de la redimer que va ahora a tener seis generadores de escudos de tamaño 2 y las torretas ahora son con armas de tamaño 4 las naves industriales tipo móvil o prospector van a recibir un aumento importante en escudos y las constellation o freelancer van a tener ahora las torretas de tamaño 3 las armas entre otros muchos muchos cambios los cuales de nuevo y como siempre con todo lo que hacen no tienen por qué ser definitivos eso sí no especifican cuándo serán estos cambios al menos en la 3 24.1 todavía no van a estar y hablando de la 3 24.1 ayer salió al live ha llegado con muchos arreglos para esta rama de parche y la nueva rmq ha sido aplicada a todos los servidores parece ser al menos por lo que ha dicho wakipedia en el canal de sc testing chat la rmq es algo que debería hacer que notáramos una considerable mejora en la respuesta de nuestras acciones en el juego desde levantarnos de la cama a iniciar un salto quantum cualquiera de este tipo de cosas en teoría deberían funcionar mejor y más rápido esta sería otra de las piezas necesarias para el server machine en otro orden de cosas se ha estrenado el largo a tls que es una power armor dedicada a la carga y descarga ha salido a la venta por 35 dólares con seguro lti y por 40 por créditos junto con él han salido unas preguntas y respuestas y de ahí se pueden sacar un par de cosas que creo que hay que comentar una que como era de esperar tienen la intención de hacer una versión de combate y otra más enfocada a la exploración y parece que vamos a tener más tipos de rayos tractores para decidir cuál es usar tienen planes para que en un futuro también se añadan baterías las cuales sean intercambiables para este vehículo y por otro lado parece que en un futuro vamos a tener cambios en los rayos tractores y os lo cuento ahora mismo con la multitool en la 3.24.1 vamos a poder mover cajas de 16 scu de 32 con el rayo tractor pesado y 32 también con el atls pero para el futuro las cosas van a cambiar con la multitool se podrán mover como mucho cajas de 8 y de 16 en caso de que tengamos la ayuda de otra persona con otra multitool en el caso del tractor bien pesado podremos mover cajas de 16 solos y de 32 en caso de recibir la ayuda de alguien con otro tractor bien pesado y en la tls va a ser capaz de mover cajas de 32 sin ninguna ayuda ya veremos estos cambios cuando van a ser pero seguramente serán para las 4.0 supongo bueno ya veremos a ver qué nos dicen en ese sentido la intención con esto es tener una sensación de progresión en lo que es el tema del movimiento de carga y de paso supongo que fomentar el trabajo en equipo como es lógico el atls ya comentamos cómo funciona apuntabas a una caja hacías clic la caja venía a ti muy rápidamente apuntabas donde querías dejarla hacías clic de nuevo y allí que iba la caja aparte también si tenemos algo agarrado con el radio tractor si apretamos el botón derecho lo dejaríamos caer al suelo y si dejamos presionado el ítem será lanzado siendo más fuerte este lanzamiento con cuanto más tiempo tengamos presionado el botón derecho parece también por cierto que respecto a cuando salió el primer día ahora se mueve algo más rápido al esprintar se ha generado como no debate con el precio y bueno al final yo siempre en general recomiendo lo mismo mente fría a la hora de gastar yo creo que hay que planteárselo esto de dos formas si quieres el vehículo o si lo quieres como base lti si lo quieres como vehículo a mí y remarco importante de opinión personal me parece caro pero como cualquier otro vehículo en general a mí me sacan un rover por 50 o 60 euros y me sigue pareciendo caro más que nada porque al final cuando llega ingame son cosas baratas que se consiguen rápido sin ninguna dificultad así que por eso para mí si lo que quieres es el vehículo me parece caro pero en cambio si se quiere como base lti pues ahí está han salido de más baratas cuando sale alguna moto han sido más baratas pero bueno no está mal en ese sentido pero eso el caso es mi opinión personal yo nunca voy a recomendar gastar nada que cada uno haga lo que crea que ya somos gente adulta el bicho a mí me gusta yo por ahora me pillado uno por créditos mientras sale in game y cuando ya está en game ahí me lo compro y santas pascuas finalmente esta semana tuvieron lugar las pruebas de semr meshing en el canal de la text preview se probaron muchas configuraciones del meshing desde tener 100 jugadores a llegar a alcanzar los mil simultáneos todo para eso para probar distintas configuraciones y ver los límites de todo esto nosotros como es normal no íbamos a notar una experiencia de juego fluida y maravillosa para eso tienen que entrar a escena muchas otras cosas que todavía no están según benua el cabecilla de todo esto el objetivo era probar la nueva rmq con todas estas distintas configuraciones de servidores y por palabras de ellos parece que la cosa ha ido bastante bien así que aparentemente damos otro pasito adelante por palabras de zig se está apretando el acelerador para tener la 4.0 en el bocati lo más pronto posible y parece que esta próxima semana seguirán habiendo más pruebas en el canal de text preview así que como hemos dicho siempre paciencia que esto acabará llegando es un paso muy importante el paso clave que falta por dar a ver cómo va avanzando todo esto y esta semana como decía al principio tuvimos un insight muy muy chulo en especial para los que esperamos la zeus y por otro lado odiamos las pantallas mf de actuales el año pasado por la citizen con nos enseñaron la zeus y ahora casi un año después tenemos este insight enseñándonos dos de las variantes ya terminadas y listas para entrar en la próxima 324.2 la ceus mark 2 es un rediseño de la vieja zeus la nave más antigua del lore de star citizen es un diseño de rsi pero reflejando los últimos cambios que ha recibido la marca destacando su forma de punta de flecha esta nave hay que destacar que es la primera que hace el nuevo equipo de naves creado en montreal en su totalidad desde el concepto hasta flight ready y esta gente trabaja muy bien la zeus es una gran opción para la gente que quiera dar el siguiente paso después de una nave de inicio pudiendo ir incluso con un amigo con una tripulación total de tres personas las dos primeras versiones que tendremos serán la es y la cl la es enfocada a la exploración tiene una bodega de carga más modesta pero tiene tanques de combustible de hidrógeno y quantum full más grandes para ganar autonomía tiene radar grande y un espacio de habitabilidad más grande también una nave preparada para pasar mucho tiempo en el espacio la cl en cambio es la variante de carga y como tal pues maximiza el espacio en la bodega para cargar lo máximo posible la es tendría 32 de carga y la cl tendría 128 en la zona de habitaciones se estará algo más estrecho que la es el piloto tendrá acceso a dos armas creo recordar que de tamaño 4 que alguien me corrija y uno de los asientos laterales controlará la torreta remota que creo que tiene armas de tamaño 3 de nuevo que alguien me corrija y como no aparte el rayo tractor de la cl viendo las diferencias entre ambas a simple vista da la sensación de que la cl lleva mucho más peso que la es y además tiene mayor potencia los propulsores para permitir un despegue mucho mejor cuando vaya cargada a tope la cabina es estrecha pero perfecta para tres personas y los asientos están colocados de modo que hacen eco de la forma de flecha de la nave un asiento central el del piloto y dos asientos laterales desde la cabina hacia atrás veríamos la esclusa de aire y el área de ingeniería esta área ha cambiado bastante y es más amplia de lo que originalmente se tenía pensado según entró en producción la nave se dieron cuenta de que había demasiadas puertas así que quitaron una de ellas para hacer la zona más abierta y espaciosa y me parece todo un acierto ojalá hicieran lo mismo con la mercury entonces estaría la zona de ingeniería y entre el anillo de atraque y esta zona estaría el acceso de escalera del exterior que me gusta mucho porque hace que llegues a la cabina súper rápido sin tener que pasar toda la nave desde la parte de atrás ojalá esto lo tuvieran todas yendo más hacia atrás volveríamos al pasillo central aquí podríamos acceder a la zona de cocina a la izquierda que por cierto tiene una ventana para ver el exterior y a la derecha está la zona de habitabilidad con varias camas y un baño y como no también armarios para guardar armaduras y en la parte de atrás de la ceus pues estaría la zona de carga junto con el acceso a los componentes más grandes para la variante de carga la cl al tener que ganar sitio en la bodega han ajustado varias cosas han movido los componentes para que estén más cerca de la puerta y los armarios para las armas la cual deja de estar en el pasillo para estar en la misma bodega también sacrifica parte de la zona de cocina de la es y ojo también pierde un sofá que hay en la zona de habitabilidad de la es para poder alojar el aumento de carga de la cl así que bueno estaremos un poco más incómodos en la cl pero cargaremos más así que esta es la ceus a la espera del próximo parche para tenerla y a la espera de que salga también la variante que falta la mr a los que tengáis la mr dad por hecho que se os dará una de éstas de loaner mientras llega la vuestra en la segunda parte nos hablaron de un cambio muy importante que va a llegar a las naves en esta 3.24.2 junto con la ceus una revisión completa al fin de las pantallas mfd y un cambio también del hat estas interfaces no sólo reciben una actualización visual sino también funcional mejorando significativamente la experiencia del jugador y su interacción con la nave qué son las mfd os estaréis preguntando alguno las mfd son las pantallas interactivas en la cabina de las naves que muestran información crucial sobre el estado de ésta armas escudos energía entre otras cosas originalmente eran simples de un solo color y poco legibles es tal vez de lo más viejo que hay en el juego pero esta nueva actualización introduce mejoras gráficas y funcionales que las hacen mucho más intuitivas y útiles las nuevas pantallas vienen con nuevos estilos visuales cada fabricante de naves tiene su estilo único por un lado de inicio estaría el que sería un estilo minimalista y militar luego estaría ángel que estaría inspirado en las cabinas de los aviones como el f16 y las pantallas tendrían tonos verdes luego estaría drake con un estilo retro que recuerda a los monitores antiguos de los años 80 luego estaría algo con un tono muy industrial acorde con la marca y además hay un estilo genérico para otras marcas de naves por ahora porque van a personalizar para todas las marcas teniendo así nuevas pantallas todas las naves del juego ofrecen nueve tipos de vistas cada una diseñada para una función específica estado de la nave o self status muestra datos críticos como munición armamento combustible y variará según el modo en el que estemos usando la nave ya sea el modo scm o el modo de navegación y tendrán las torretas uno en exclusiva para ellas estado del objetivo target status información sobre el objetivo seleccionado como salud facción y velocidad también muestra si estás causando daño o las emisiones que está emitiendo tu objetivo para así decidir mejor que misil dispararle configuración de armas permite agrupar las armas de la nave en hasta ojo cuatro grupos personalizables para poder elegir fácilmente qué armas usar en combate armas láser armas de distorsión armas galín el mp o el cuanto dampener por ejemplo comunicaciones y escaneo el escaneo ha sido movido del heart a estas pantallas así que la información que recibamos de todo lo que vayamos escaneando parece ser que lo vamos a tener por medio de esta pantalla control de escudos y emisiones los jugadores pueden gestionar manualmente cada uno de los escudos de la nave reequilibrando los en caso de recibir daño en una dirección específica además con la gestión de emisiones se puede reducir el perfil de firma de la nave para volar de manera más sigilosa lo cual es muy útil en misiones de infiltración o combate sigiloso otra pantalla sería la gestión de energía o power management un control simplificado de los sistemas de energía de la nave integrado con el nuevo sistema de gestión de recursos este por cierto llegará a la 4.0 permitiendo ajustar la potencia de los sistemas y gestionar las emisiones de calor para un enfoque más sigiloso por ejemplo pudiendo encender y apagar distintos sistemas de la nave o redireccionar la potencia hacia según qué componentes otra pantalla sería la de diagnóstico monitorearíamos el estado y salud de los componentes de la nave avisando de errores o fallos en tiempo real y finalmente otra pantalla que tendremos y esta es totalmente nueva la de configuración que nos permitirá ajustar ciertas opciones para las que había antes que irse al menú del juego ahora lo podremos hacer desde aquí desde esta pantalla y además podremos personalizar el hat para decidir qué cosas ver y que no ver el hat desde luego que va a cambiar algo también este hat ha sido optimizado para eliminar información innecesaria del centro de la pantalla haciendo más fácil la lectura de los datos clave también permite personalizar qué elementos queremos mostrar como las barras de estado de la nave y los indicadores de velocidad lo que da más control al jugador sobre su experiencia visual pudiendo tener una vista muchísimo más limpia y clara la nueva interfaz no es sólo más estética sino que mejora significativamente la jugabilidad antes la información era difícil de leer y no estaba optimizada lo que afectaba a la experiencia de los jugadores ahora con una interfaz más clara personalizable y funcional en teoría tendremos mejor control de las naves y podremos reaccionar más rápido en situaciones de combate o de exploración así que gente lo dicho las nuevas pantallas multifunción y la maravillosa zeus próximamente en la 3.24.2 en el star citizen live vino invitado chan mckinney y estuvo contestando a varias preguntas sobre los hangares y como siempre resumo lo que podemos sacar de todo ello uno de los principales problemas que enfrentó el equipo de desarrollo fue la iteración con sistemas más antiguos del juego como el control de tráfico aéreo o atc y el sistema de tránsito estos sistemas que gestionan los aterrizajes y despegues de las naves se integraron con el sistema de hangares pero fueron un gran desafío debido a su complejidad el atc es uno de los sistemas más antiguos de star citizen y no fue diseñado para gestionar la cantidad de interacciones y eventos que ahora se requiere para el sistema de hangares el resultado bugs muchísimos bugs como naves que se duplicaban puertas que no abrían o problemas de sincronización entre los hangares y las naves se está trabajando en la posibilidad de personalizar y expandir los hangares añadiendo módulos laterales estos módulos permitirán añadir garajes habitaciones extra e incluso áreas de personalización donde podremos almacenar vehículos más pequeños sin necesidad de usar siempre los elevadores de carga estas futuras actualizaciones se podrán decorar y personalizar completamente en los hangares también se van a eliminar elementos innecesarios basura o cables que actualmente ocupan espacio también se está desarrollando un sistema de gestión de hangares que funcionará de manera independiente del atc este sistema permitirá a los jugadores gestionar varias naves a la vez mover cargamento y coordinar la logística de una manera mucho más eficiente pero también quieren mejorar la experiencia en la carga y la descarga actualmente los jugadores sólo pueden cargar automáticamente los bienes adquiridos a través del sistema de comercio pero en el futuro se permitirá la carga automática de todo tipo de mercancías incluyendo las de las misiones y también hay intención de poder hacer aparecer varias naves al mismo tiempo en el mismo hangar lo que será ideal para gestionar flotas más grandes así que parece que los hangares van a evolucionar muchísimo lo que tenemos ahora está claro que es una idea muy inicial ya con ganas de ver cómo avanza esto y para terminar el sneak peek de la semana unas monedas que seguro van a tener que ver con el próximo evento dedicado a la piratería donde parece que van a llegar entre otras cosas skins muy chulas dedicadas para los malotes así que habrá que estar atentos y hasta aquí el vídeo de esta semana deciros muy rápido para los que os gusta el lore que ya al fin he terminado el guión para el décimo vídeo del lore completo así que ya encaro la recta final y espero que en un par de semanas lo tenga listo y cuando lo suba espero que guste y aparte con suerte esta semana ya vamos a llegar a los tres mil suscriptores así que por adelantado tres mil gracias a todos vosotros no sabe lo que agradezco los ánimos y el apoyo que transmitís en casi cada comentario que en cada vídeo que me hayáis dado la oportunidad de hacerme un huequecito en esta comodidad lo agradezco mucho así que por aquí seguiremos intentando aportar algo muchas gracias a todos de verdad cuidado mucho larga vida y prosperidad